DJ Cachaca Clásicos Homo Vecuente Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Retiquetar de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa A mi vida regresa Nuevamente el amor Siento que piso entre nubes de algodón 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 Siento que vuelo porque tú me correspondes Taito, Taito, Taito y su apartado de clásico Pensándolo bien Creo es lo mejor Terminar lo nuestro Sin ningún rencor Pues veo con tristeza Que nunca tendré tu amor Y no tiene caso Seguir añorando una falsa ilusión Hasta hoy comprendí Que no me has querido Que solo has estado jugando conmigo Pero se acabó Pero se acabó No quiero tu lástima Prefiero perderte Sea que me sigas viendo Como tu juguete Lo que más me duele Es haberte entregado Todo mi cariño Todo mi querer Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Por enamorarme Que triste ha sido Tan solo un juguete Que nunca has querido Música Lo que más me duele Es haberte entregado Es haberte entregado Todo mi cariño Todo mi querer Yo tengo la culpa Por enamorarme Por enamorarme Que triste ha sido Tan solo un juguete Que nunca has querido Música Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Que fácil es Hablar así Que fácil Para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Música Música No más te quería Música Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí Qué fácil es hablar así, qué fácil para quién va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Clásico Cachaca Música Déjame soñar contigo, déjame llorar por ti Y si puedes algún día, me invitas a ser feliz No me quites la esperanza, de algún día poder reír Déjame llegar al cielo, déjame beber de ti Déjame, déjame llegar al cielo, déjame tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas, la razón de mi existir Déjame en el mundo de mis sueños Déjame, hay una historia sin fin Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti Esa fruta prohibida, en mis sueños sin la mordir Me dejabas que te amara, me despierto y no es así Déjame, déjame llegar al cielo Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas, la razón de mi existir Déjame, en el mundo de mis sueños Déjame, hay una historia sin fin Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti Que tanto fui Como fui a pensar, que tu corazón había conquistado Me equivoqué, solo me engañé Y aunque tarde, hoy me di cuenta Que no me quieres, ni me has querido Que es por lástima que andas conmigo Que tú por mí, no sientes nada Que de mi presencia, ya estás cansada Es por eso y por mucho más que de ti me alejo Y aunque no fue un final feliz, créeme, no me quedo Aunque si me hubiera gustado Llegar al final a tu lado Pero con lo que te robé, de verdad Me doy por bien pagado Es por eso y por mucho más que de ti me alejo Y aunque no fue un final feliz, créeme, no me quedo Aunque si me hubiera gustado Llegar al final a tu lado, pero con lo que te robé De verdad, me doy por bien pagado BJ No entiendo por qué mi mente Se niega recordar tu cara Si en un tiempo yo creí Que tú eras a quien más amaba Tal vez será por el tiempo Que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma Ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes No esperes que aplauda Que esté muy sonriente Porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez a distancia Tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas Que ahora que vuelves Dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Se me olvidó Tu face Tal vez será por el tiempo Que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma Ha dejado de quererte Y ahora que vuelves Y ahora que vuelves Si estás frente a mí No esperes que aplauda Que esté muy sonriente Porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez la distancia Tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas Que ahora que vuelves Dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Tatairo DJ Clásicos de Clásicos De nuevo ahí me dejó En el mismo lugar Esperándola Y no llegó No llegó No llegó Me dijo que la esperara Que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó Esperándola me dejó No llegó No llegó Si ese lugar hablaras Que no diría Si tú le preguntaras Te contaría Todo lo que he sufrido Al estar esperando Siento que tus mentiras Si están cansando A mi corazón Que te quiere tanto Y no soportará Que una vez más Lo dejes esperando Música 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 Si ese lugar hablaras Que no diría Que no diría Si tú le preguntaras No te vayas No te vayas sin decirme adiós Fue muy bello Pero no hubo amor Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso Y luego dile adiós A mi corazón hambriento Le servirá Le servirá de alimento El beso Y esa sonrisa Una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso Y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta Da la vuelta Y vete Mil detalles Perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas No te vayas sin decirme adiós Viste todo Viste todo Nunca el corazón Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso Y luego dime adiós Dame un beso Y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta Y vete Mil detalles Mil detalles Perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas Dame un beso Y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta Y vete Porque si no eres culpable No pudiste amarme Adiós y buena suerte Clásico Tiene apenas 10 meses Pero ya se enamoro Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas 16 Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña Y frágil Para sentir Tanto dolor Tiene apenas 16 Tiene apenas 16 Su corazón se enamoró Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Pero a él no le importó Ella es tan pequeña Ella es tan pequeña Y frágil Para sentir Tiene tanto dolor No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Solos los dos Tal vez querrá Tal vez querrá Esperarse Que sea mayor Y pueda darme Todo su amor Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Solos los dos Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tiene edad No tiene edad Para amarme Para amarme Y no está bien Que salgamos Solos los dos Tal vez querrá Tal vez querrá Esperarse Que sea mayor Y pueda darme Todo su amor Perdóname No haber podido adivinar Que me querías Perdóname No lo leí en tus ojos Cuando me veías Perdóname Era imposible Presente No pude malicear Eras tan seria Para hablar Imagínate enamorada No era lógico Palabra Quiero ir pa' pensar de ti Y quiero ir pa' pensar de mí Y tanto tiempo Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar Todo ese amor Que no estuvimos escondidos Quien me iba a pensar de ti Y quien me iba a pensar de mí Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname No haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname ¿Quién me iba a pensar de ti? Y quien me iba a pensar de mí Que me porté como si nada Ahora voy a dar Ahora voy a dar Ahora voy a dar Todo por tu amor Que lo he deseado Con el alma Quien me iba a pensar de ti Y quien me iba a pensar de mí Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Que no te pase mi cariño Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu corazón A quien irás a entregar tu amor Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué En tu nueva vez Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu amor Por irte con otro amor Por irte con otro amor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu corazón A quien irás a entregar tu amor Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Clásico Clásico No siento mucho No siento mucho Así es la vida Son cosas que pasan Y jamás podré tenerte Me he equivocado Y estoy llorando Porque sé que nunca Tú serás para mí Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre Tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos Y que tú te vas Déjame besar tus labios Una vez más Mañana cuando te vayas Lloraré tu adiós Y cuando no te veas Sufriré por ti No olvides vida mía Que yo te amaré No olvides que yo no vivo Sin tu amor Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre Quiero para siempre Tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos Y que tú te vas Y que tú te vas Te quiero decir lo que siento por ti Aunque no estés junto a mí Sé que tarde aprendí Pero qué puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mí ¿Por qué ya no aguanto más ¿Por qué ya no aguanto más esta vida así? Sé que tarde aprendí Pero qué puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Necesito de ti Como el agua a la flor Para calmar este dolor Y aquí tú me ves Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mí ¿Por qué ya no aguanto más esta vida así? Tú, tú tienes que regresar Acabar mi soledad Y sentir la felicidad Tú, tú tienes que perdonar Mi pasado y olvidar Y volver a amarnos igual Ya no puedo más Esta soledad Que me está matando amor Necesito de ti Como el agua a la flor Para calmar este dolor Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mí ¿Por qué ya no aguanto más esta vida así? Tú, tú tienes que regresar Acabar mi soledad Y sentir la felicidad Tú, tú tienes que perdonar Mi pasado y olvidar Y volver a amarnos igual T-T-T-T-T-T-T-I-D-J-Y ¿Quieres verme llorar? Dime que ya no aguanto más esta vida así? Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres verme llorar Si me quieres verme llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Mírame que estoy sufriendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Sufrir Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ve llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solamente tus recuerdos viviré Palabras tristes Que en mi mente viviré Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirán Palabras tristes Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirán Palabras tristes Palabras tristes Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Clásico ¿Sabes? Me gusta tanto tu timidez Atevete a ser feliz, que estoy esperándote Y tengo de par en par, las puertas del corazón Atevete a ser feliz, abrázame sin temor Y déjate acompañar, del sueño a la realidad Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto nos daría yo, por tu felicidad Acércate más a mí Y déjate acariciar, si acaso tienes temor Un beso puede ayudar, acércate más así Respira junto a mi piel Y dime esas cosas que, repites pensando en mí Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto nos daría yo, por tu felicidad Tímida, tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Tímida, tímida Y cuánto nos daría yo, por tu felicidad Taino, tímida Y su apartado de clásicos Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Hoy en la siempre, para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Búscate un sueño No pienses más en mí Tú Que a otro amas Porque te quieres Si sabes la verdad Él no te quiere Todo te hará llorar Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Búscate un sueño Búscate un sueño No pienses más en mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Te fuiste Casi No pude Cor eruption Gracias por ver el video